Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy quiero hablarles de algo muy personal, un giro que dio mi vida en estos últimos años. Como muchos sabrán, Becca y yo nos conocimos ya hace unos 3 años, un poco más tal vez. Y juntos decidimos empezar una relación a distancia, algo muy bonito que juntos hemos compartido. Y eso nos llevó a decidir casarnos y empezar una vida juntos completamente. Entre los dos decidimos vivir en los Estados Unidos. De esta manera podíamos viajar, Becca podía desarrollar su vida profesional. Podíamos conocer este gran país que tiene tanto por ofrecer. Y teníamos la oportunidad de vivir experiencias nuevas entre los dos y lo hemos disfrutado al máximo. Pero no todo ha sido tan bonito. Y bueno, muchos se preguntarán por qué no ha sido tan bonito. Y bueno, como todos saben, estos últimos años nos hemos visto todos afectados por la situación de la pandemia del coronavirus. Y nosotros también, esto llevó o afectó también a nuestro sistema de inmigración. El cual fue un proceso muy largo, demorado, en el cual debíamos tener muchísima paciencia. Pero al final pudimos sobrellevarlo y aquí es donde nos encontramos en este momento. Ago caliente. Pero bueno, ¿cuál es el punto de este video? Yo les quería hablar sobre mi experiencia en los Estados Unidos. Y para comenzar, nosotros nos mudamos a la ciudad de Denver, Colorado. Que es una ciudad que Becca siempre quiso venir y vivir aquí o al menos visitarla. Y fue una idea muy cool. Yo me emocioné muchísimo porque era algo nuevo para mí completamente. Y también por la ubicación de Denver. Es en el centro de los Estados Unidos más o menos. Y está muy cerca de todos los parques nacionales. Desde ahí es muy fácil tomar un vuelo e irse a cualquier lado de Estados Unidos. O sea, igual es lejos, es un país muy grande, pero es la idea, ¿no? Entonces, eso nos llevó también a abrir nuestro canal de YouTube. Y poder mostrarles todas nuestras aventuras y experiencias en estos lugares. Y demostrarles que sí se puede viajar a esos lugares también. Y bueno, aquí les habla Christian del pasado. Hoy es 21 de mayo de 2022. Y esto es lo que les quería mostrar. Que aquí Denver es muy, muy loco. Como pueden ver a mis espaldas. Ayer nevó. Y hoy está así todo el clima como muy loco. No está haciendo mucho frío. Es más, está un poco de calorcito. Y ya está toda la nieve derritiéndose. Pero fue muy loco para mí. No pensé que en primavera, en finales de mayo, iba a nevar. Pero aquí esta ciudad es tan loca. Que como pueden ver, neva. Y bueno, es muy loco también. Porque cuando estuvimos en invierno, era como que todo estaba de un color marrón. Muy triste y todo. Pero ahora que nevó en plena primavera, es diferente. Se ve todas las hojas de los árboles verdes. Es algo que no me esperé ver. La verdad, porque yo vine hace un año. Y no había nevado hace un año. Pero este año, no sé por qué, la nieve llegó así de tarde, en estas alturas del año. Y por eso les quise mostrar esto en este video. Y eso es lo que les quiero decir. Que una de las primeras experiencias que me di cuenta aquí en Estados Unidos, es el clima. En verano es bastante calor, bastante bonito, bastante verde, como podemos ver. Y en invierno todo es frío, bastante nieve, los árboles, todas las hojas se caen. Y es muy interesante ver esto. Para mí fue muy bonito. Es una de las cosas que más disfruté en este año que he estado aquí. Y bueno, hablándoles sobre la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos. Esto es una de las cosas que más nos gusta hacer. Que es viajar por todos los parques nacionales. Conocer nuevas ciudades, nuevos lugares. Y hay muchas cosas por ver en Estados Unidos. Por eso abrimos este canal de YouTube, porque queremos mostrarles y que vengan con nosotros a conocer estos lugares tan mágicos. Hemos tenido estas oportunidades, ya que hemos sacrificado mucho. Hemos tratado de ahorrar. Y de ahorrar tanto tiempo como dinero para poder hacer esto. Y de ahorrar tanto tiempo como dinero para poder hacer esto. Y bueno, de nuevo en el presente, estamos aquí. Quería contarles que para continuar con este objetivo que tenemos de conocer lugares, de viajar. Hemos decidido dar este siguiente paso en nuestras vidas. Que ha sido mudarnos al estado de Washington. Que lugar tan, tan, tan bonito, la verdad. Y es otra de las cosas que quiero comentarles también. Es que para dar estos pasos es algo muy difícil, muy complicado. No es algo fácil. Es salir de nuestra zona de confort para mudarnos a un lugar completamente desconocido. Y es que este estado de Washington se encuentra al otro extremo de los Estados Unidos. En la parte del Pacífico. Y era algo que queríamos explorar. Y como pueden ver, aquí llueve todo el tiempo. Retomando un poco lo que les estaba contando antes. Nosotros pasamos por un proceso de inmigración muy complicado, muy difícil. Y eso nos complicó muchísimo. Sobre todo a mí no he podido trabajar durante todo este año que he estado viviendo en Estados Unidos. Pero eso me ha dado la oportunidad, el tiempo y las ganas de empezar este canal de YouTube. Que era un proyecto que yo tenía desde antes. Pero con Beca ella siempre me motivó muchísimo a lograrlo. A lograr esto y entre los dos es algo que nos gusta hacer. Tratamos de hacer lo mejor posible con el poco dinero que tenemos. Imagínense, yo no puedo colaborar económicamente entre nosotros. Entonces, así con las justas hemos tratado de hacer lo mejor posible. De viajar, de conocer y hacer lo que nos gusta. Y demostrarles a ustedes que sí se puede. Demostrarles a ustedes que este país de Estados Unidos ofrece muchas cosas. Muchas atracciones, parques nacionales. Y no solo las grandes ciudades. Sino también hay muchas cosas. Ciudades pequeñas, no tan conocidas. O lugares no muy conocidos en el extranjero al menos. Para alguien como yo. Yo no conocía muchas de las cosas que hemos mostrado aquí en este canal. Y bueno, qué bonito aquí la verdad. Está un lugar bastante bonito para venir a pasear. No pude venir esta vez con Beca. Ella está haciendo muchas cosas. Pero bueno, esta es una muy bonita manera de despedir este video. Por favor, si te gustó, dale un me gusta a este video. Y suscríbete a nuestro canal. Que eso nos ayuda muchísimo. Estaré subiendo muchos más videos sobre mi experiencia aquí en Estados Unidos. Y un poco más de viajes. Esto es lo que nos gusta hacer. Y esperamos que poder seguir adelante. Que nos apoyen muchísimo. Eso nos inspira mucho. Y nos veremos en la siguiente aventura, ¿sí? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!